En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Fidel Calderón Torreblanca, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, calificó el informe de Fausto Vallejo como sensato. Me parece un informe más sobrio, más sensato, más racional que el de hace un año y eso se agradece. Habrá que analizarlo a detalle en la glosa que le corresponde hacer al Congreso del Estado. El PRDista dijo se tendrán que analizar los cinco retos propuestos por Vallejo para ver si se integran más o quitan algunos, además de cuestionar si hay tiempo o no para la reforma constitucional para Michoacán. Desde luego que se ha desaprovechado la mayor parte del tiempo. Dentro de un año habrá ya candidatos al gobierno del Estado que andarán en campaña y efectivamente es muy poco el tiempo que se tiene. Sobre las denuncias presentadas contra funcionarios y exfuncionarios sujetos a proceso, comentó. Bueno, el gobernador habló de procedimientos administrativos y judiciales que ha iniciado en contra de funcionarios de la actual administración y de anteriores administraciones. Calderón Torreblanca comentó finalmente que se tiene que hacer un esfuerzo en beneficio del Estado, aunque desde su punto de vista llegó tarde la convocatoria para llevar a cabo las reformas constitucionales. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.